Empezamos. Mi nombre es Paco y me ha invitado Víctor a que os dé una charla para daros algunas pistas de cómo podéis mejorar vuestro juego de ajedrez pero de una manera diferente al que normalmente se emplea. Tengo aquí el pasador de páginas. ¿Cómo se puede mejorar en ajedrez? ¿Qué sabéis vosotros para mejorar en ajedrez? Practicar. ¿Qué más? Estudiar. ¿Y algo más se os ocurre? Ler libros. Es un poco como estudiar. Bueno, pues lo que yo os propongo es hacer esa mejora de una manera diferente y quiero que hagáis una serie de prácticas para que comprobéis cómo jugáis bajo presión. ¿Vale? Vamos a poner los relojes a un minuto y vamos a hacer una partida a un minuto. ¿Vale? Además, en esta partida el que gane se va a llevar un premio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Poneros... Poneros en parejas y vamos jugando. A ver, pero, un momento, antes de empezar. No, hermano, no tiene gracia. Chicos, chicos, antes de empezar, importante. Lo que quiero que os deis cuenta, ¿bien? Es cómo os estáis sintiendo cuando estáis jugando. ¿Vale? Es decir, ahora tenéis una partida a un minuto, si ganáis o lleváis un premio, ¿bien? Y quiero que os deis cuenta de cómo os estáis sintiendo simplemente por tener que jugar la partida. Y durante la partida también quiero que os deis cuenta de si os ponéis nerviosos, si estáis tensos, si tenéis que moverse las piernas, ¿vale? Todo eso. ¿Puede ser de una con una canción con nerviosos? ¿Perdona? Claro, puede ser de una. ¿Puede ser de una con una canción con nerviosos? ¿No? Si pueden ser dos. ¿Una con una canción con nerviosos? No, no, no. La que hay, es la que toca. No, no, no. ¿Vale? Venga, pues empieza la partida. Vale. A ver. Levantad la mano a los que habéis ganado. ¿Bien? Y el resto serán los que habéis perdido, ¿no? Sí. Vale. Ahora. ¿Y si hemos hecho tablas? No, no. No hay tablas. Creo que va a ser complicado una partida a un minuto hacer tablas. Sobre todo porque se acaba el tiempo, entonces. Al que se le acaba el primero. Bien. Ahora quiero que os deis cuenta cómo se hace sentir el haber ganado y haber perdido. Y ahora vamos a echar otra partida cambiando de parejas. ¿Bien? Os volvéis a repartir. Venga, volvéis a repartiros para no jugar con el mismo. No, no. Cambia de pareja. No podéis jugar con el mismo. Antes de empezar. Esperad, esperad. Antes de empezar. Vosotros dos habéis jugado juntos, ¿no? Sí. Vale, pues... ¿Por qué no? Uno de estos chicos. Poneos a jugar con... Con él. Bueno, pero da igual. Ponte a jugar con él, si es lo mismo. Ponte a jugar con él. Me pongo a repartir. Ponte con él. Gracias, Marta. Me pongo a repartir. Me pongo a repartir. ¿Vale? Y tú juegas con el otro. ¿Puedes? Una pregunta, antes de empezar. Una pregunta. ¿Por qué ha sido tan difícil cambiar de parejas? ¿Por qué no queríais jugar con él? Porque es muy bueno. Porque esto es de su pena. Vale. Y entonces, cuando os vais a poner a jugar con alguien muy bueno, ¿qué pasa? Que os gana. ¿Y eso? ¿Y eso cómo os hace sentir? Mal. ¿Mal? Paquetes. Y luego, cuando empieza la partida contra alguien muy bueno, ¿cómo os estáis sintiendo? ¿Que vais a perder? Tampoco. ¿No? Solo hay más posibles. Vale. Bien. Bien. Volvemos a jugar una partida de un minuto, pero esta vez el premio se dobla. Y eso sí, el que gane se lleva el premio completo. ¿Vale? Da igual que hayáis ganado la anterior. Si perdéis esta, perdéis todo. ¿Bien? Venga, va. Vale. Vamos. Vamos componiendo de nuevo las piezas. Y ahora vamos a parar un poquito, ¿vale? Todavía nos queda otra partida, pero vamos a empezar a darnos cuenta un poco de cómo estamos jugando. ¿Vale? En este tipo de partida jugamos de la misma manera que una partida con tiempo largo. No. ¿No? ¿Y cómo te sientes cuando tienes que jugar con poco tiempo? Incómodo. Incómodo, ¿no? Pasa, sí, con mucha tensión. Eufórico. ¿Y cómo juegas mejor? ¿Con tiempos largos o con tiempos cortos? No, con tiempo intermedio. Tirando para corto, pero intermedio. ¿Tú? Tirando para corto, pero intermedio. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando juegas en tiempos largos? Pues me aburro. Que te aburres. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa cuando estáis nerviosos, cuando estáis tensos, cuando os aburrís? ¿Qué pasa con las piezas, con los movimientos? Se caen un poco. ¿Eh? Se caen un poco. Se caen. ¿Los movimientos son buenos cuando estáis nerviosos? No. ¿No? ¿Vale? Entonces, vuestro juego, ¿de qué depende más? El tiempo. Y el tiempo lo que provoca es que tú estés nervioso, ¿no? Luego, vuestro juego va a depender mucho más de cómo os encontréis que no de lo que sabéis hacer con las piezas, las posiciones que sabéis controlar o los movimientos que sabéis hacer. ¿Vale? Bueno. Pues entonces. Entonces, daos cuenta de qué es lo que os hace sentir peor en esta partida. Repasad las dos partidas que habéis hecho y daos cuenta de qué situación es la que os hace sentir peor. Tener a un jugador delante que es mucho mejor que yo, que haga un movimiento que esté mal, que vea una jugada y de repente quiera hacerla y el otro me la cambia y entonces ya no la puedo hacer. Me comen una ficha y no me lo esperaba. ¿Qué pasa? Daos cuenta, cada uno va a tener su situación peor. ¿Vale? ¿La tenéis? ¿Cada uno? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es aprender a relajar el cuerpo. De esa manera lo que vamos a conseguir es mantener un estado de calma durante más tiempo en la partida. Cuanta más calma tengamos en la partida ya veremos que mejor vamos a hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos relajamos? Pues con una simple respiración. Que es, me tengo que llenar a tope de aire y cuando no pueda meter más aire, ¿bien? Suelto todo el aire hasta sacar todo lo que tengan los pulmones. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Venga, cogemos aire. Cuando no pueda más, me encojo y saco todo el aire. Si mi cuerpo quiere estirarse un poco, moverse, pues le dejo. ¿Vale? Me puedo estirar, hacer lo que quiera. ¿Bien? Vale, me doy cuenta de nuevo si todavía estoy nervioso, ando en tensión, si se me mueven las piernas, lo normal es que quiere decir que sí, que todavía estoy un poco nervioso. ¿Vale? Y volvemos a hacer otra respiración para descargar un poco más esa tensión que hemos acumulado. ¿Vale? Venga, volvemos a llenar a tope. Y vaciamos. Bien. Volved a centraros en esa situación de la partida, que es la que más os molesta, ¿vale? Lo que os hace sentir peor. Y fijaros cómo reacciona el cuerpo esta vez. Si todavía notáis que estáis un poco tensos, que os hace sentir un poco mal, volvemos a hacer una respiración más. ¿Vale? Luego vamos a comprobar qué pasa con estas respiraciones. Venga, volvemos a llenarnos y vaciamos de nuevo. ¿Qué vais notando cuando soltáis el aire? ¿Notáis algo en el cuerpo? Tranquilidad. Va llegando la tranquilidad, ¿no? Bueno, pues una más, solo una más. Hacemos una respiración más y luego ya volvemos a hacer una partida, ¿vale? Nos llenamos a tope. Y soltamos. Muy bien. Pues volvemos a cambiar de pareja. No podemos estar con ninguno de los dos anteriores. Es un minuto también y cuidado, cuidado. Esta es la partida definitiva. Vamos a triplicar el premio y el que gane se lo lleva todo. Las anteriores no valen para nada. ¿Bien? Empezad cuando queráis. ¿Qué tal se os ha dado la partida ahora? Mejor. ¿Mejor? ¿Habéis notado alguna diferencia? Por lo menos el ruido de las fichas era como que movíais mucho más tranquilos. Las fichas se han empezado a caer al final cuando apareció o no la tensión del tiempo, ¿no? Pero íbamos moviendo de otra manera. ¿Os resultaba más fácil hacer las jugadas o encontrar jugadas? ¿Sí? ¿Bien? Luego, la clave de este juego, principalmente, es poder mantener mi estado de calma. ¿Bien? Llega un momento en que ya eres bueno. Ya sabes jugar. Ya te sabes tus aperturas. Te sabes tus defensas. Además, si no eres capaz de mantener la calma, todo lo que sabes no te vale de nada. Porque va a haber una jugada en la que pierdas una pieza y a partir de ahí es todavía peor. Porque estás más nervioso y entonces ya no hay manera de recuperar. ¿Bien? Esta partida tiene una regla diferente a las anteriores. Esta partida vale cuatro premios. El que gane se lo lleva todo. Y la pieza que se caiga del tablero hay que quitarla. Luego, los movimientos. Las piezas tienen que acabar en el tablero de pie. Si se cae alguna, esa ficha la tienes que quitar. Aunque no la hayas de doble tiempo. ¿Y si te la tira el otro? No, no. Si tú... Bueno, si te la tira el otro ya no. Pero si tú mueves y tu pieza se cae, tu pieza la quitas. ¿Y si se te cae el rey? Lo que pierdes. ¿Bien? ¿Vale? Antes de empezar, quiero que hagamos unas respiraciones. ¿Vale? Porque os acabo de poner una regla que es bastante complicado de cumplir. ¿Bien? Lo normal es que nos pongamos nerviosos. Ya nos estemos imaginando que vamos a tirarlas todas. ¿Bien? Vamos a hacer unas respiraciones a ver si eso puede mejorar. ¿De acuerdo? Llenamos a tope. Dime. Si te cae el rey. Pierdes. Si te cae el rey, pierdes. O sea, que hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Venga. Llenamos a tope. Y soltamos. Si os queréis mover y a estirar, ya sabéis que podéis hacer lo que queráis. ¿Bien? Si todavía notamos que hay tensión, volvemos a respirar, llenamos a tope y soltamos todo el aire. Bien, y una tercera vez, para quedarnos un poquito más tranquilos. Y cuando ya acabéis de respirar, empezáis a jugar. No, volvéis a cambiar, claro. ¡Oh! Un rey ha caído. Chicos, ¿hemos acabado todos? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno. La primera pregunta es, ¿cómo os habéis sentido después de haber acabado esta partida, en la que alguno ha perdido piezas porque se han caído? Es decir, no por cuestión del juego, sino porque hemos estado más nerviosos de lo normal. ¿Cómo os ha hecho sentir eso? ¿Por qué ha ganado el otro? Injusticia. ¿Ven? ¿Vale? Una de las cosas importantes a tener en cuenta en los juegos es cuánta presión me mete ganar. Si yo en un juego simplemente lo desarrollo porque me gusta jugar, porque es como que encuentro un disfrute en eso que estoy haciendo, ¿vale? Juego de una manera totalmente diferente a si necesito ganar. Y si necesito ganar y encima pierdo, pues ya mucho peor. Luego eso es otra de las cosas que también deberíamos ser conscientes si nos genera presión ganar. Y empezar a trabajar eso, ir respirando, liberando toda esa tensión interna antes de empezar una partida. Porque si no, se va a acumular con todo lo demás que ocurra en la partida y al final juego mucho peor. Bueno, ¿os habéis sentido en la última partida igual que en la primera? ¿Habéis notado alguna diferencia? ¿Habéis notado alguna diferencia? ¿Habéis notado alguna diferencia? ¿Eh? Es que te dejabas mucho si te ponías nervios y hacías así. ¿Es como me ha pasado? Es que no lo hay. Ajá. Yo en muchos momentos he hecho movimientos por moverlo porque no sabía qué hacer. Cojo el rey y huevo. Bien. Os he puesto la práctica con cuatro partidas para que os vayáis dando cuenta de cómo influye sobre todo el tema de la presión psicológica, el estado emocional que tengo, ante la manera de jugar. Cuanto más tranquilo estoy, más fácil veo las jugadas, más cosas se me ocurren, menos me pienso las cosas por si creo que lo voy a hacer mal. Estoy agotando, gastando menos tiempo. Y todo eso me favorece en un juego cuando lo hago con el tiempo normal. Voy a ser mucho mejor en ese juego. Voy a ver muchas más opciones y no voy a consumir tanto tiempo comiéndome la cabeza diciendo a ver si voy a meter la pata. Porque muchas veces vemos la jugada buena a la primera y no somos capaces de hacerla porque decimos ¡oh! no puede ser tan claro. Y perdemos 20 minutos mirando una jugada que es clara. Bueno, ¿cómo os sentiríais si os digo que lo del premio era mentira, que no os voy a dar nada? Eran muchos premios, ¿eh? Sí, sí. Eran muchos premios. Eran muchos, ¿no? Sí, ya... Ya no era muy creíble ya el tema. Sí, sí. Bueno. La verdad es que sí, que hay premios. Bien, pero ¿quién se va a llevar los premios? ¿Quién es el que ha ganado al final? Que levanten la mano los que han ganado. La última partida, la última. Todas las demás no valen para nada. Los de la última partida perdida, joroba, ¿eh? Porque lo mismo hemos ganado alguna anterior y tal. Todas las anteriores y perder la última. Sí, es que he tenido un momento... Sí, sí. ¿Qué pasa cuando en un campeonato hago muy bien, no sé cuántas partidas, y de repente en la partida clave la pierdo? ¿Cómo juego la siguiente? Peor. Peor, ¿no? Me como la cabeza con lo que he hecho antes. Luego tendría que ser capaz de quitarme todo eso de encima, esa preocupación, porque si no, además de cometer un fallo en una partida, pues la siguiente ya va a ser muy complicado que la juegue bien. Bueno, hay para todos, ¿eh? No os preocupéis. Tengo aquí. Luego repartís. Una pregunta. ¿Qué os hace sentir a los que habéis ganado que los que han perdido también se lleven el mismo premio que os habéis llevado vosotros? Bien. ¿Bien o joroba un poco? Porque se ha ganado, ¿no? Porque ese tiene que llevar el otro lo mismo que yo. Son emocionadosos en este mundo. Bueno. Para quedar bien, todo el día me da más. Bueno. A ver, todo lo que os he explicado se basa en esto. Cada vez que nos ponemos nerviosos, que entramos en estrés, ¿vale? Tenemos miedo o nos preocupamos. El riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro, esas que te permiten ver las jugadas y procesar y ver hasta dónde puedo llegar y qué me puedo comer y qué riesgos tengo, se reduce. ¿Bien? Luego soy más tonto. Así, literalmente. Tengo menos riego sanguíneo, luego mis neuronas no tienen oxígeno, no reciben el aporte para poder funcionar bien y empiezan a funcionar peor. Es literal. ¿Bien? Y lo sabéis, porque cuando estáis nerviosos empezáis a hacer jugadas raras, ¿bien? Y las piezas empiezan a desaparecer porque las vais dejando. Mientras que si estáis tranquilos, incluso se os ocurren jugadas que no se os hubiesen ocurrido en otros momentos. Sois creativos, os salís de aquello que ya sabéis. Porque también en el ajedrez, si jugáis siempre la misma partida, ¿qué vais a conseguir? Aburriros. Aburriros y sobre todo tablas. Porque el otro sabe cómo jugáis y os juega lo mismo y al final llegáis al mismo punto. ¿Bien? Luego en el ajedrez necesitas en un momento ser creativo, apartarte de eso que ya sabes. Y no te vas a atrever si tienes miedo. Y el miedo es estrés, va a hacer que tus neuronas funcionen peor y por no tomar esa jugada, entonces empieza a jugar la defensiva, el otro me come el terreno y ya la he liado otra vez. ¿Vale? Luego solo por conseguir relajaros, por conseguir tranquilizaros, vais a jugar mucho mejor con lo que sabéis ya. No tenéis que esforzaros para conseguir algo más. Solo con lo que sabéis ya, con cómo movéis vuestras fichas y vos posicionáis. Si lográis hacerlo en calma, vais a ver muchísimas más opciones. E incluso con los jugadores muy buenos. ¿Bien? Porque los jugadores muy buenos, muchos de ellos son buenos porque se saben muchas partidas y se saben muchas posiciones. ¿Qué pasa si tú te atreves a hacer jugadas que el otro nos espera? Porque seguir una posición no significa que sea la mejor opción. Y si estamos jugando con una persona que se espera una serie de jugadas y le jugamos algo que no se espera, ¿cómo se va a sentir él? Nervioso. Luego nosotros ya vamos ganando. Porque si él está nervioso, empieza a pensar peor. Pero para eso yo tengo que estar tranquilo, para poder hacer la jugada diferente, pero buena. ¿Bien? Bueno. Bueno, ¿os ha quedado claro cómo funciona el asunto? Bien. Aquí, Víctor, me ha pasado algunos de los momentos complicados de las partidas, ¿no? El primero es cuando ya te sientas y tienes delante a uno que sabes que es mejor que tú. Si en ese momento yo ya empiezo a sentir miedo, ya estoy bajando mi riesgo sanguíneo, me estoy volviendo más tonto. ¿Bien? Y por lo tanto ya tengo media partida perdida. Salvo que logre relajarme y diga, va, me da igual. Ahí voy a tener problemas para jugar bien. ¿Sí? Después lo que estábamos hablando antes, cuando empezamos la partida, hago mi apertura, el otro su defensa, tal, y de repente me juega un movimiento que no conozco. ¿Cuál es el pensamiento que suele venir? Si es mejor que yo, lo normal es decir, ostras, esto es una variante que no me sabía, que seguro que de alguna partida ya verás tú. Y en ese momento me genera estrés, me vuelvo más tonto, ya me ha ganado. Os entra en estrés también cuando veis una jugada de esas ganadoras que decís, oh, si mueve el peón aquí, entonces yo ya puedo meterle al fil y le hago no sé qué y tal, y mate en cinco. Y te viene la euforia, estás ahí con todo el nerviosismo delante, y claro, el otro puede hacer eso o puede hacer, lo normal, otro movimiento. Y tú estás obsesionado con tu movimiento del mate en cinco, que no se va a dar nunca. Y estás perdiendo tiempo, porque no analizas otras posiciones. ¿Qué pasa cuando pierdes una pieza? ¿Cómo os sentís? Te derrumbas. Te derrumbas, ¿no? Y a partir de ahí no es una, sino que son dos o tres más en cuatro o cinco jugadas. Cuando te queda poco tiempo. Que también, que te quede poco tiempo en una partida de campeonato, puede ser que te quede en quince minutos. Quince minutos es bastante tiempo. Pero si yo ya considero que eso es poco, me viene todo el estrés, no puedo, no puedo. Y cuanto más estrés, menos capacidad de análisis. Luego tardo mucho más tiempo en decidir una jugada. Y si tenía quince minutos y tardo mucho más tiempo, pues no me llegan para nada. Cuando vas perdiendo. ¿Qué pasa si vas perdiendo de un peón? Hay dos o tres. ¿Para qué jugar o dos? Ahí está. Si dices para qué jugar, ¿qué vas a conseguir? No. Perder. Esto enlaza con lo que os decía antes de jugar las partidas para ganar. Una partida en la que tú estás en desventaja es una partida en la que puedes aprender un montón. Un montón. Siempre que disfrutes de jugar. No de ganar. Si yo me quito esa presión por ganar, de repente, aunque voy perdiendo, empiezo a jugar de otra manera. Es, pues mira, voy a aprender cómo juega él con esta ventaja y qué puedo hacer yo con esta desventaja. Y si soy paciente y él se pone nervioso, lo mismo se deja una pieza. ¿Qué puede pasar? Porque cuando estamos en ventaja también viene el subidón que dice, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya no puedo perder. No puedo perder. Y es casi peor que haberte dejado una pieza. Porque tienes toda la responsabilidad de ganar. ¿No? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Bueno, ¿qué más cosas tenéis ahí en las partidas que os descontrolan? El cansancio. El cansancio. Ya cuando llevas un montón de tiempo, ¿no? El aburrimiento. Partidas cinco horas. Sí, sí. Bueno, también el contrincante tiene lo suyo, ¿no? Porque los hay que hacen cosas muy raras. Empiezan a hacer ruido. Caritas. Caritas. Los gestos estos de... ¿No? Y claro, si con un gesto me logra hacer entrar en estrés, me ha ganado. Con un gesto. Porque yo a partir de entonces voy a jugar peor. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto nos queda? Diez minutos. No, no nos da tiempo. Bueno, os digo. Una práctica que interesaría hacer. ¿Vale? Es todos esos puntos que hemos identificado. Interesaría ponerse en una partida real. A darme cuenta de cómo me estoy sintiendo. Y a relajarme. Tanto yo como el compañero. El compañero puede ser mejor que yo. Pero cuando tú eres mejor también tienes una presión. No puedes perder. Porque si pierdes, el otro seguro que lo cuenta a todo el mundo. Y entonces ya... Si yo era mucho mejor. ¿No? ¿Vale? Pues entonces, yo os propongo que busquéis un tiempo para jugar una partida de esta manera. En la que primero os sentáis y os dais cuenta de cómo se... Qué estáis sintiendo. Os relajáis y en el momento en que estéis relajados vais empezando a jugar. Si pierdo una pieza, pues está claro que me tengo que parar, tengo que observarme y relajarme otra vez. Si veo alguna jugada que me estoy poniendo nervioso y me estoy ahí en la silla que no paro. Pues entonces, dos minutos, de nuevo te relajas y sigues avanzando. ¿Bien? Si hacéis ese tipo de partidas de vez en cuando, vais a obtener unos resultados muy buenos. Porque todo lo que hacéis de descarga emocional es algo permanente. El problema es que hay una cantidad de emociones que tenemos que hay que hacerlo muchas veces para ir manteniendo cada vez más la calma. ¿Bien? Ya os digo que solo si podéis mantener el estado de calma en la partida, mejoráis impresionantemente. ¿Bien? De hecho, he visto al entrar una frase de Magnusson, ¿se llama, no? El número uno ahora. ¿Magnuss? ¿O cómo? Magnusson. Eso, Magnusson. Que decía que la experiencia estaba sobrevalorada. ¿Cómo puede ser que este tío con 19 años haya llegado donde ha llegado? Y jugando muy tranquilo. Porque si tú juegas lo que conoces y lo que te han enseñado, no vas a salir de las mismas partidas. Luego vas a llegar siempre al mismo punto. Llegas a un tope y no te mueves de ahí. Pero si tú confías en ti y estás tranquilo, puedes probar cosas que no has probado antes. Y entonces las partidas empiezan a funcionar de una manera diferente. Pero para eso tienes que tener confianza. Y la confianza se siente cuando estás tranquilo. Y sentarse delante de una persona de 50 años que lleva 30 o 40 jugando al ajedrez, pues impresiona. ¿Y cómo vas a hacer jugadas ahí un poco raras? Si es que me va a decir, pero ¿cómo haces eso? Pues hago eso porque lo mismo a ti te descoloca. Y si te descoloca, jugamos otra partida diferente. Ya no es la que tú conoces. ¿Vale? Bueno, pues entonces. Hábitos que sería bueno que integraseis para ir mejorando en el ajedrez. El primero es un hábito para la vida. ¿Bien? Lo que hemos hecho antes de las respiraciones, yo lo llamo la receta porque es algo que deberíamos hacer por lo menos 3 veces al día. 5 respiraciones, pararnos en un momento de la mañana, respirar esas 5 veces para tranquilizarnos, a mediodía y por la noche. ¿Bien? Siempre con lo que me esté preocupando. Me centro en lo que me preocupa, hago las respiraciones y voy viendo como eso que me preocupa cada vez es menos. ¿Bien? Luego, si lo queremos, aplicar a mejorar al ajedrez. Antes de cada partida, cuando yo sé que voy a tener que jugar una partida importante, ¿bien? Me tengo que imaginar que es lo peor que puede pasar. Y en cuanto me lo imagino, mi cuerpo entra en estrés. Si yo me relajo, estoy descargando eso. Y ya no me va a preocupar después. Si me imagino todas las opciones malas, cuando esté delante del otro jugador, voy a estar súper relajado. ¿Bien? Después, durante la partida, es bueno que te tomes tiempo. Es decir, pues te levantas, te observas, miras a ver si estás en tensión, miras a ver si estás con algún pensamiento dándole vueltas. ¿Bien? Y te relajas un rato. En cuanto te relajes, los pensamientos cambian. Y lo mismo antes, no veías la posición. Veías que estabas atascado y luego tienes una idea que dices, bueno, pues podemos moverlo de esta u otra manera. Si estás relajado, aparecen muchas más opciones para jugar. Y al acabar la partida, lo mismo. ¿Cómo me siento al acabar la partida? Si me siento eufórico porque he ganado, no es tan positivo. La euforia te lleva a que seas impulsivo en las siguientes partidas, porque soy muy bueno. Y claro, cuando creo que soy muy bueno y pierdo, vamos, lo peor. ¿Bien? Luego la euforia también la puedo rebajar. Puedo relajarme, me siento contento, he disfrutado la partida, que era lo importante. Y para las siguientes voy a estar también en una disposición mucho mejor. ¿Vale? Para los torneos es parecido. De nuevo, te tienes que imaginar todo lo peor que puede pasar en un torneo, que son bastantes más cosas que no en una única partida. Cada vez que acabes una partida en el torneo, tienes que descargar todo el malestar, todos los pensamientos negativos que tienes sobre la última partida, o sobre la próxima que va a venir. Y al finalizar el torneo, pues exactamente igual. Si he perdido, me tengo que quitar del medio todo el mal rollo. Y si estoy atacado, pues también bajar un poquito, porque si no, se me puede descontrolar. ¿Vale? Si vais haciendo esto, al final podéis llegar a lo que es el mejor jugador. Que es una persona que siente que el juego es divertido. Juega por eso, porque se divierte, se lo pasa bien. ¿Vale? Disfrutas de la partida, no te importa ganar o perder. Es como si fuese una aventura para ti. Todo el mundo ha hecho lo de la foto. ¿Sí? Pues entonces no sé yo si se disfruta tanto de la partida. El buen jugador es el que está calmado durante toda la partida. ¿Por qué? Porque eso te lleva a no tener prisa. No eres impulsivo. Analizas con calma. Pero además analizas creativamente. Te das posibilidades de jugar cosas. Porque ves que es posible. Que tu análisis te dice que lo mismo te da una ventaja. Pues me arriesgo, lo hago. No pasa nada. Y además te ayuda a confiar en la intuición. Muchas veces tienes una intuición de una jugada y te tiras 30 minutos para asegurarte de que es la jugada buena. ¿De qué han servido esos 30 minutos? Si aprendes a confiar en tu intuición, tu juego empieza a mejorar también porque eres más rápido. No te atascas. No es jugar lo primero que me venga a la mente. Pero sí es permitir que ese tipo de jugadas sea una opción más en mi juego. Y por último, pues el buen jugador es el que hace su labor de aprendizaje. Está claro que tienes que ver muchas partidas. Tienes que aprender tus aperturas, tus defensas, tus finales. Pero también sin dogmatismos. Es decir, yo no tengo por qué jugar exactamente como pone el libro. Hasta la jugada 30. A la jugada 7, a la jugada 8 o a la 15, puedo intentar cosas. La jugada buena es la que te lleva a ganar la partida. No hay más. Bueno, que se lo pregunten al campeón del mundo ahora. Tiene muchísima menos experiencia que todos los demás y les gana. Eso es porque juegas de una manera diferente. Bueno chicos, pues muchas gracias por vuestra participación. Y espero que os sirva para ir mejorando. Ya me contará Víctor qué tal os va. ¿Vale? Pues nada, gracias. ¡Hala! Estoy repartiendo.